Tema Random, TransPodcast. Iniciamos con el tema random de TransPodcast. Y en esta ocasión vamos a... Pues vamos a continuar el tema de las relaciones, ¿no? Así, bien agradable. Es que era como... Eran los gemelos. El tema que les presenté anterior, de los amigos con derechos, es como el hermano mayor, así. Lo bueno, ¿no? De la vida. El lado bueno, así como... El lado divertido. Es padroso. ¡Yeah! ¡Ah, sí! Y ahora vamos a pasar con el menos afortunado. ¿Lo podrás ser? Sí, yo creo que sí. A ver, Robert. Ahora vamos a hablar de la famosa Friend Zone. ¡Ay, hasta le das trago a tu tequila! ¡Pinche shot, así! Vamos a tratar ahora el tema oscuro. Después de haber hablado de amigos con derechos. Claro. Los amigos sin derecho a nada. Sí. A ser usados. ¿Qué nos supone que la amistad no es para usar a las personas? ¡Fuck that! Bueno, a ver. Primero que nada, vamos a comentarles de qué es la Friend Zone. Primero, sí, porque bueno, la Friend Zone es un anglicismo. De lo que viene siendo zona de amigo, ¿no? Algo así. La zona de amistad. Pero ya todos decían, Friend Zone, Friend Zone, Friend Zone, ¿no? Obviamente sabemos que se trata de amistad nada más. Pero, pues sí, a todos nos ha tocado alguna vez. Algunos más recientemente, a otros ya tiene tiempo. Otros ya tienen doctorado en eso. Yo siempre he tratado de huir mucho de la Friend Zone. Yo soy... La odio, la odio. No la puedo ver ni a ti. Güey, todos la odian. Hay unos que parece que la aman, güey, porque... Tienen mala suerte, güey. Y la neta, no aprenden de sus errores. Sí. Yo sí la... En cuanto la detecto, yo salgo así, totalmente huyendo. Pero no comentaste, a ver, así, textualmente, ¿qué es la Friend Zone en cuestión de...? Bueno, la Friend Zone es cuando tú quieres establecer algo más con esa amiga o la susodicha. O igual... Estás esperando como pasar al siguiente nivel en donde ya la conoces. Pero ahora, bueno, dices, ya, ya, me gustas, este, pero quiero ahora otra cosa, ¿no? Que ya es como ser novios, lo que sea, que pase de ser solo amigos y de ahí, ¿no? Pero también podemos tocarlo así, que a las mujeres también les puede suceder. Puede suceder. Puede. No he visto muchos casos así, que siempre se dan el lujo, ¿no? Pero bueno. Saber que estás en la Friend Zone primero va a ser difícil porque las mujeres son bien complicadas y cuando se trata de ser novios o de ser amigos o cosas así, va a variar, depende quién sea la chica. Hay unas chavas que sí son como muy sutiles y hay otras que son pues bien duras y te harán sentir que pues no tienes ni oportunidad con ellas. Entonces hay que tener cuidado con eso desde un principio. Es que viéndolo de un punto de vista masculino, como hacemos nosotros, algunas chicas, su manera de actuar es muy coqueta. Entonces nosotros siendo tan pendejos, así, no hay otra palabra, podemos malinterpretar las cosas y es de, ah, es que quiere conmigo. Ya ha pasado. True story. True history, sí. Pues algunos puntos que voy a tocar también como la vez pasada para identificar y saber si ya estás en la Friend Zone bien hundido en el barro, así que solo estás haciendo la mano tipo Terminator con el puñar así, es porque ya estás bastante mal. Cuando la chava te habla de otros chavos, cosas así de otros güeyes, ¿qué haces en ese momento, te das cuenta de que ya son como nada más amigos porque se siente muy cómoda cuando habla de cosas así. X que no tiene nada que ver con lo romántico, no sé, con el amor. O sea, siempre te habla de cualquier otra pendejada. Parece que está como interesada de hablar contigo de muchas cosas, pero pues nunca te insinúa como nada. Eso puede ser una. Claro, así temas muy banales, ¿no? Pueden ser divertidas cuando te estás echando el café o están comiendo juntos o así, pero tampoco son como el gran tema así de... te hablas sobre la perra del trabajo, te hablas sobre cosas así de... ¿Sabes qué me pasó esto? Te vuelves confidente. Sí, como que no ves más allá de... bueno, ¿y luego qué? Con lo que te está platicando. Sí, no hay ningún roce. No, no. Te echa sus chismes familiares, sus rollos. Cuando habla de relaciones pasadas o así como que es muy neutral, te habla de algunos güeyes con cualidades que son opuestas a las tuyas, por ejemplo, y cambia el tema cuando existe la posibilidad como de que tú le menciones de que si se podría ni juntar o que tú serías bueno para ella, se hace pendeja y se voltea y te cambia el tema, ¿no? Sí, se ve. Ah, no, es que... oye, ¿y ya fuiste al cine? Sí, porque, bueno, si te habla de todo esto que te digo así, de temas pendejos, es porque se siente cómoda, pero tanta comodidad quiere decir que también no hay una atracción, una tensión, un... o bueno, ¿y qué dirá? Sí, no hay... no hay tensión sexual, no hay atracción física, no hay nada. Es que puede sonar culero, pero es que no le importa lo que opines de ella, güey, así de... ah, es que es mi amigo, me va a entender, ¿no? Es de... Ajá, puedes también checar que estás en la frente social, por ejemplo, ya le... Como que le vale madre si... Sí. Si está muy arreglada o no, la ves así como en sus peres fachas. Podonga, así, ah, ¿qué onda, amigo? Pero, pues, ¿qué tal se arregla cuando va a ver a alguien que le gusta? Hasta el perfumito y todo así de... Dices, no, güey, pues que yo le valgo, verga, la verdad, no, no quiere como... Sí. Impresionarme, pues. Ahí están las palabras, no te quiere impresionar, porque sabe que vas a estar ahí. Otro punto que podría ser también es de que le importa demasiado la amistad, siente que si eres una parte importante en su vida, que no quiere perder, que eres tan valioso, así de... Ah, fuck you. No, está dispuesta a cambiar sus sentimientos, ni aunque tú le tiraras la onda directamente, ¿no? O sea, cuando tú le hablas de emociones o ella sospecha de que quiere, porque no son pendejas, sospecha cuando les quieres decir... Ah, bien, perfectamente. Te nombra así las cosas de la amistad, luego, luego. Te dicen las típicas frases de, no quiero arriesgar nuestra amistad, eres como un hermano para mí. No, eso ya sería muy cabrón, ¿no? O eres, lo típico es de, eres un hermoso amigo y no cambiaría nada de eso, no sé. De mis frases favoritas, si también me lo aplicaron, es de, ya te encontrarás a esa chica afortunada que te... Verás que no se puede decir. Que te dice que cualquier chica que debería estar contigo, ¿no? Menos ella, güey, al güey. Obvio. Obvio. Hay algunas mujeres que también son, otro punto es que tal vez podría también prestarse a manipulaciones, porque así como hay chavas que pues de verdad se preocupan porque tú no caigas más bajo de lo que ya estás. Sí. Hay otras que la neta se pueden colgar de ahí para... Se aprovechan, güey, si ya... Sienten que todo lo merecen o que simplemente tú estás ahí para lo que ella diga, ¿no? De otro podcast que ya hemos escuchado. Ajá. Normalmente tienen este término del comprafantas, güey. Es de, ay, es que se me antojó tal cosa. Ay, sí, sí, yo te lo traigo. Se me viene a la mente la hermana de Daria, ¿no? Sí. De que todos los güeyes están ahí de... Ay, yo quiero esto. Ay, yo te lo conté. Ay, no, no, yo lo dijo primero, me dijo a mí. Así, pendejadas. Exacto, güey. Y se acostumbran a esas atenciones. Ajá. O sea, si son atractivas físicamente, pues obviamente ya... Es estilo de vida, ¿no? Es de traer a pendejos ahí atrás de ella. Tú, pues, por ejemplo, podrías estar pensando de que tal vez si tú eres agradable con ella, va a estar interesada. Ah. Nada más por ser amable, ¿no? O así. Sí, pero en algunos casos, pues, lo que haces es aumentar el ego de esa persona al darle tantas cosas y estar a la disposición y, pues, nada más, o alimenta su ego o haces que se divierta un rato y así, pues, no es justo porque, pues, también tú estás como que gastando todos tus recursos, ¿no? Otro punto es que te vuelves el estereotipo del buen hombre, ya siguiendo así de corrido con lo que estamos diciendo. Las mujeres ignoran a los hombres a los que pueden controlar fácilmente y son demasiado entregados. ¿Eso hay que tenerlo en claro? Sí. ¿Cómo a la mujer? Si no estableces como algunos ciertos límites, o sea, si te entregas así por completo y te le ofreces a la chica como si fuera la última mujer del mundo, se va a aburrir y no va a tener algún reto que cumplirse así en caso de que tal vez se pudiera dar algo, ¿no? Un claro ejemplo que podemos aquí ponerlo como... Todas quieren lo que no pueden tener. También, y referiéndome así al lado contrario, al hombre, que cuando el hombre ya tiene lo que quiere, ya no le importa. Y es así, las mujeres cuando tienen todo, todo así de, ah, no, es que es muy bueno conmigo, me consigue todo lo que quiero, ay, qué hueva, ¿no? Es de... No lo piensan, bueno, textual, qué hueva, pero es la esencia de eso. Sí, güey. No les va a causar nada más que saber que tú estás ahí y que ya lo merecen o algo así. Sí. Y pues, o sea, ser un buen tipo no es malo, ser parecido no es que tú estés mal, pero siempre hay que dejar como cierta capa de misterio, no sé, cuando te acerques con esa persona para que quiera saber más de ti. Sí, ahí está. Y también diga, bueno, ¿qué hay más allá de la zona de amigos? ¿Cómo es él en una faceta diferente que podría ser mi pareja, no? Claro. Sí, yo creo que ahí sí, a veces muchos la cagamos de ser tan transparentes para que vean que lo que sentimos... Es real, es. Ah, es real, te lo juro. Es verdadero, en serio, que yo te quiero a ti. Pues sí, pero ya no muestras... Sí. Muestras toda la mano así en la mesa. Tus cartas las pones ahí y es de, ah, la neta, no, ya no. ¿Cómo que ya no? ¿Cómo que yo no? Y puede ser difícil escaparte ya de esa friendzone si, pues, estás aparte bien aferrada a tus sentimientos. Sí, bueno, vamos. Entonces, bueno, respecto a estos puntos que les he dado o así, pues, como les digo, es de estira y afloja, ¿no? Claro. Entonces, puedes dar un poco a esa persona que vea que sí le importas, ser amable, pero también dar a entender que hay mucho más que ella podría explorar o saber de ti, de tu personalidad. Sí, ya lo vieron. Y compartir, ajá, pero sin entregarle todo así, eso es clave, ¿no? Sobre todo si ella te habla de su novio, tiene novio, o de que está muy herida porque terminó y tú sí le entiendes. Tú siempre estás atrás de ella. No, 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 te haces a la idea de que, ah, no, pues sí, pues, conmigo es, ¿no? Sí, es que si estuvieras conmigo, yo nunca te haría eso. Ah, shit, sí. Ay, güey, yo viví eso. Es por eso no ando contigo, porque nunca me lo haría. Les gusta la mala vida. Entonces, ya aquí podemos pasar un poquito a... A las anécdotas. Así, así. Ay, dolor. Para agregarle así picante al teo, güey. Y bueno, vamos a empezar con las anécdotas. Yo en sí tengo a tres chicas que me rompieron así el corazón. Yo iba en segunda de secundaria y una chava entró en ese año, se llamaba Luzelena. Era güerita, ojo azul. ¿Te gustan pendonitas? Ella ya era mayor de edad, como... Y vendía quesos. Pero ella ya era mayor que yo por dos años. No sé si había entrenado por burra o lo que sea. Entonces, a mí me latía bastante. Y me juntaba mucho con ella. No, qué horrible. Madre. Ay, fue uno de los principales problemas. ¿No quieres un chocolate? Ah, sí, gracias. Ah, sí, toma, toma. ¿O no quieres tal cosa? Ah, gracias. Y sí, yo era su parafantas. No, qué idiota. Y hasta un momento así como que me armé de valor y hasta le escribí una carta. Decía que si quisiera ser mi novia, nomás lo del no es bien cabrón. Y no, es que... Te quiero entregar esta. Ah, bueno, a ver. Ya la leyó y... Sus palabras fueron así como de... Oh, shit. Ay, es que... Eres muy buen amigo, pero... Ah, 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 chungo. Sí. Pero es que... Ahorita no quiero una relación y es de... Puta, bueno. Ya, ni modo. Lo culero vino después, güey. Porque con el tipo que después anduvo, que era un bravo concito medio manchador, y encontró la carta, güey. No, mames. ¿Quién es el acceder? Ah, nomás. El pinche nerdo. Hijo de tu puta. Deo, man. Sí, güey. Ya ni siquiera me hace gracia. No, eso no es gracia. Ya ni... Ah, pasemos contigo, rojo. Quiero reírme, pero no me hace gracia. No, mames. No, está que me recuerdo. Fue horrible. Pasemos contigo. Ay, señor peluche. Vas a estar con tu chocolate. Y todo traumado. Yo, por ejemplo, en la secundaria ya les había contado, creo, alguna vez de... Que yo le compraba peluches, le hacía cartas a una mona que se llamaba Diana, una güera. Y me dijo, te digo al rato. Y ya cuando le esperé a la salida, se le olvidó y así de... Al otro día voy todo ilusionado y así. Si crees que con regalos me vas a comprar o así, pues la verdad te equivocas. Y yo, ¿de qué? Y ya fue así. Siempre fui su amigo. Le escuchaba un buen de tonterías y todo. Y, ¿para qué? Para nada. ¿Qué te ganaste, güey? Nada. Y hasta te dije que iba a las fiestas por ella y todo. Y yo me aventaba mis peleas en mi casa porque no me dejaba ni ir a las fiestas. Ay. No tengo muchas porque, como te digo, siempre lo detecto. Y, vaya, ahorro mucho sufrimiento. Claro. Pero siempre hay alguien que llega. Ah, sí, que te mueve el tapete, güey. Yo otra que podría mencionar es una amiga, pero así se convirtió en mi mejor amiga. Y este es Roberto a la cual estoy también. Mi amiga Nancy, así. Ah, no, güey. Es un hobby. No, pero es que no maldita, güey. No lo valía, güey. No lo valía. Es que lo que te pasa mucho cuando te enamoras es que ya estás ciego, güey. Ya estás ciego de amor. Ya no importa de que la chava está... Fuck this shit, güey. A mí no me vengas con chinga, güey. Ya la ves perfecta, güey. Llegó un momento en que me decían, amigo, ¿qué la ves, güey? Es que no tiene ningún defecto. ¿Cómo que no, güey? Ese trasero joviteano, güey. Sí, que siempre estaba con ella. Escuchaba todos sus problemas. Iba a su casa cada vez que terminaron las clases. Siempre estaba así con ella, güey, todo el tiempo. Era como su amigo gay. Y no, mames. Ella cada rato. Ay, es que ese pendejo ya... Ay, ¿cómo me caga? Y siendo el idiota, ¿no? Ay, no, qué mala onda, blanca. Tú te mereces algo mejor. Sí, güey, yo me di eso. Y lo que recuerdo así de esos momentos... ¿Cuánto tiempo duraste así? Un año. Sí, siempre... Maldita infidio. Llegaba tarde a mi casa para hacer mi tarea, pero solo... ¿Quieres estar con ella? Como beber agua salada, así. Tengo sed, quiero algo y solo te da vista. El momento que llegó Clímax... Así de esto. Fue una vez que fuimos a una plaza y fue su amiga. Y notó perfectamente que yo estaba así babiando por ella. La verdad, se lo agradezco un chingo. Claro, en ese momento, ¿no? Me dice... Oye, ¿puedo hablar contigo, Axel? Y yo, no lo sé. El día llegando... Te gusta Nancy, ¿verdad? Y yo, sí, es que me gusta mucho. Sí, realmente quiero andar bien con ella. Y, güey, te lo juro que fue el biche. ¡Oh, se derrupo! Pero un putazo, güey, así de realidad. Es de... Es que ella no quiere nada contigo. Y dice... No, es que... Güey, échame saliva, ¿no? Sí, no, me echó ni saliva. Qué violada, güey. Es de... No, es que... Brutal. Es que ella quiere con tal persona. En serio, no te hagas esto porque... Si ella es como Francis atrás de los arbustos. No, no. No, sí, y fue parecido. Es vergonzoso reconocerlo, pero así para personas que lo estén pasando ahorita. Yo recuerdo que ya acabó ese día. Me terminé despidiendo de ellas. ¡Muta culera! Me fui al camión, güey. Me desplomé, güey. Así... Todo se derrumbó dentro de ti. Empecé así como que los árboles lagrimosos y me pegué a la ventana del camión y nada más, güey, así que... Y yo, mira, ¿no? Sí. No. Las gotas. Me mandaba eso, güey. De lo que creo que nada más veía a todas las personas así viéndome así de... No, mami, ¿qué le hicieron a ese chavo? Yo estaba... ¡Sobre morro! Yo estaba muerto, güey. Así yo dije... ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué no me quieres? Tú valía como personas. Sí. ¿Cuál carajo? Tardé tiempo en superarlo, pero fue lo mejor porque... Es que, ¿sabes? Es peor sufrir por algo que no es. Porque pareciera lo contrario, ¿no? Que te duele más por tu novia o así. Pero siempre el querer algo te va a hacer sufrir. O sea, esa es una filosofía tan budista así de... El querer es el origen del sufrimiento, el deseo y así. Y está prácticamente así lo hemos pasado. Sí. Porque si tú andas con alguien y cortas, bueno, sabes que hubo problemas o... No sabes, de repente ya no te quiso la morra, pero sabes que hubo algo, una historia ahí. Pero cuando solamente te imaginas la película en tu cabeza, pero nunca ha pasado, güey. Y todavía te dicen cosas como esas. Y la pones y la vuelves a poner. Y nada. Sí, pues yo por ejemplo sí, a pesar de que he huido, alguna vez llegué a caer a parte de eso de la secundaria. Hace mucho igual había una chava que me gustaba muy bien y hacía bastantes cosas por ella. Y yo siempre he pensado que sí está bien conocerla primero antes de lanzarte así, obviamente a decirle de alguna relación. Porque deben conocerse, pero no estancarse ahí. Estar también con la mente de que si en algún momento... No es el... a veces no es el que tú quieres. Pero sí debe haber un límite. Sí. Por más que tú quieras ser su amigo siempre, si a ti te interesa... Yo por ejemplo sí he dicho, sabes que te considero muy buena persona y todo. Pero a mí me gustas para una pareja, para algo más. No me quiero quedar ahí. No, pero es que es lo que hay, León. No, entonces sabes que tengo que ver ahora por mí. Y pues a mí me afecta esta situación. Entonces creo que prefiero alejarme. Si estás cómodo... Yo no tolero. Yo no lo tolero. Con nadie. Le digo, es que sabes que a mí es más hipócrita. Andar con alguien de amigo, pero que tú siempre estás esperando algo. Le digo, creo que eso... A ti te gustaría tener un amigo que sabes que solamente te quiere besar o quiere algo más y todo el tiempo está esperando. No, pues no, León. Entonces, ¿por qué pides que uno no se distancie o cosas así? Puedes sonar culero. He hablado de eso con varias chicas con las que me interesé en un momento, pero después ya no. Entonces, lo mejor es ver ya por ti al final, güey. O sea, si ya llevas un buen rato viendo por la persona y no te da nada a cambio o no es lo que tú esperas, pues también no te vas a ver, güey. Porque perder un buen el tiempo, como tú estuviste con tu amiga de macho tanto tiempo y solamente fue sufrimiento innecesario. Sí. Inecesario. No vas a poder elegir que no te guste o interesarte en ella, pero sí puedes elegir y decir, sabes que esto es rebelión, güey. Ocupas tu tiempo en ella o mejor... Gasta dinero, güey. Puede sonar machista o así, pero hay viejas que te exprimen y que te aceptan los regalos y te aceptan los detalles. Y en tu puta vida vas a andar con ella. En tu puta vida vas a andar con ella. Entonces, hazlo porque te nazca, porque te guste en el momento del sentimiento, pero si ya es un sentimiento más destructivo que lo que te beneficia, mejor ya. Cuestión, yo digo que ese es mi consejo así de, es mejor ya huir. Entonces, empieza como amigo, pero solo hasta cierto punto. Claro. Ya que la conozcas y ella a ti, si ves que no progresa o no va por el camino que tú quieres, pues a andar a culero, ¿no? Pero pues, búscate otra. Y bueno, yo para también terminar, ya comenté esta historia en una emisión pasada de Trans, pero para las personas que no la escucharon, se las recomiendo. Ahí está más detallada, ahorita voy a pasar por encima. Una que apoya el trabajo que la chica X, ahí nada más. Me fascina cómo es, tenemos los mismos gustos musicales, hablamos bien chido, el problema es que no le gusta. Es que eso molesta, porque piensas que porque le gustan las mismas cosas que a ti, o que congenian en muchas cosas. Congenian, sí. Ya es automático, ¿no? Y ahí dices que no, no nos cuadra eso de que también no puede ser. Y algunas chicas solo buscan una amistad, que es entendido. No puedes obligar a nadie. Exactamente. Es culero, pero no puedes obligar a nadie. Sí, y es lo que tienes que entender cuando te pasan estas circunstancias, y bueno, sí, yo ya expliqué bastante en esa división. Le comenté que si quería salir, se hizo la sorda, me quiso cambiar el tema, y yo así, bien directo de... That's pretty shitty, man. Y así, oye, ¿no quieres salir? En serio, ya pasó más de un año, nunca me ha contestado, y tuve que entenderlo. Ya está en uno si quiere tolerar esta situación. Es así de, la verdad aquí no va a haber nada. Te quedas o te vas. Hay casos donde sí, uno ahí está, ahí está, y al final sale victorioso, ¿no? Así, ya, te quedas con la que te gusta. Pero bueno, esos son casos, para mí, nunca ha pasado. Pero... No, no conozco. ¿Hasta que lo pones? No, no conozco casos. Pero bueno, aquellas circunstancias de, si tú estás de acuerdo con eso, cada quien es libre... Es que puedes pensar que estás de acuerdo, güey, pero porque estás de aferrado. No, sí estoy de acuerdo, con que me diga hola, con que... Y no, güey, hay veces que hasta las chavas mismas te regalan cosas, y tú los malinterpretas, o así. Que igual tengo ahorita un amigo, un muy buen amigo, que está pasando por esa circunstancia, y quería tocar esto. Uno puede hablar muy fácilmente afuera del cristal, como siempre le he dicho a Roberto, al Pepe, a otros amigos, de, no, güey, ya, abandónala, no mames. Ya la ves. Estás perdiendo el tiempo, dinero, no mames. Algunos hay muchos. Algunos hay... Güey, ya, vete. Pero cuando uno está enculado, es muy difícil salir. El amor llega en chinga, güey, así de... Es que eso no es amor, güey, es capricho. El cariño llega en chinga, así de... Es que tenemos muchos gustos en común, me gusta, ¿cómo es? Estoy enamorado. No, pero lamentablemente no siempre es mucho. Con la madurez y ya vas quitando eso de... Sí, güey. ...yo ser buen perdedor. Yo ya así también, por lo poco que me ha pasado, ya lo digo así, está bien, y sé hasta dónde aguantas, ¿no? O sea, güey. Exacto. Digo, bueno, voy a hacer esto por un tiempo, y pues ojalá, ¿no? Claro. Solo el tiempo lo dirá, tampoco uno es adivino. Sí, güey. Pero ya en cuanto yo vea que es destructivo, ya. Y ahí es que yo me siento así como que más o menos con algo de experiencia, que ya cuando me gusta una chica pero no se puede, pues va a sonar algo así como ardido, pero tampoco voy a dedicarle todo mi tiempo a ella. Si no va a haber algo más que una amistad, igual con la chica X todavía me agrada, me llevo chido con ella, pero no voy a estar atrás de ella como antes estaba. ¿Pero no si tus cabezas tiendes a recaer o...? Ah, yo por eso corto de tajo así. No, es que sabes que me gustabas para otra cosa. Ay, pero ¿un poco me vas a dejar de hablar? Pues es que sí, la verdad suena culero y mamón, y se los digo así, pero pues es por eso. Bueno, pues entonces tú lo estás diciendo. Sí, lo estoy decidiendo. Bueno, pues que estés bien. Y así de plano, borrar Facebook, Whats, y rara es con la que todavía hay contacto y eso es porque pues han sido más o menos chidas y se me pasa así como que ya el efecto, pero que siempre es de tajo así, para no estar con que, ay, pudo haber sido en ese momento, tal vez no, pero ahora sí, ¿no? De caer en eso. Sí, no, ya no. Esa es una actitud que para mujeres no puede ser justo, pero cuando nos... Que hay para nosotros la justicia. Como nos conocemos y sabemos que somos muy fáciles de mangonear, bueno, esa es una de las posibles soluciones. Otra es mucho autocontrol, que es complicado, pero bueno, aquí ya se los dejamos, más que nada. Ya verán que cuando consigan novia, la amiga que no los pelaba, ya se va a enamorar de ustedes. Así que, ahora sí, otro tema que podremos tocar en el tema random, cuando ya andas con alguien y esa chica... No, mejor sí. Ay, como que te visite más guapo. Todos quieren lo que no pueden tener. Esa es una frase muy importante. Sí, y he salido con chavas que, por más que les demuestres que tú vas a estar ahí, les interesa un poco el tipo de personas que son como muy desapegadas y que no tienen falta de interés. Sí, eso lo he visto mucho. Entonces, a veces no vale la pena ser así, tan así, si a la otra persona le gustan las cosas. Por supuesto. Entonces, ya con eso terminamos el tema random. Si les gusta remar contra corriente, son libres de hacerlo. A ver hasta dónde les dan sus bracitos antes de caer a la cascada. Claro. Y ahora pasemos con la parte final del podcast. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!